Cuando voy por esos campos de mi Cuba soberana No sé qué cosas mirar Si es el monte o la sabana Un paraíso es mi Cuba Oiganlo bien mis hermanos A mí me encanta y me privan Tancos tesoros cubanos Oba, mi patria querida Para ti es mi inspiración Oba, mi patria querida Para ti es mi inspiración Qué lindos los en tus campos Oh, mi tierra idolatrada Qué lindas son tus montañas Y tus guajiras pareciadas Cuando en ti te junta el sol Tu suelo se resplandece Y en tus aguillas se besen La palma llena de amor Oh, patria de maceo y de martillo Viva mi Cuba querida Cuando el tranquilo arroyuelo Su alegre rumor nos brinda Tú es la tierra más linda Obijada bajo el cielo